¿Qué más quisiera? Reresar el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan y a tu belleza Mírate, te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con un hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá que algún día me supliques regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti, lo confieso Y quizás sientas que te derrites por dentro Porque ya no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú, y es que no he yo Y ojalá que algún día me supliques regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti, lo confieso Y quizás sientas que te derrites por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú, es que no era yo Tus engaños fueron los que me hicieron